¿Qué es el Departamento de Salud? ¿Qué es el Departamento de Salud? ¿Qué es el Departamento de Salud? Siempre los invitamos, les damos pláticas a ellos sobre esto y también, sobre todo, les tomamos la presión a los hombres. Es muy bueno, es muy bueno, con ellos estamos muy relacionados ya que hacemos la Junta de Jueces Auxiliares y nosotros les decimos vamos a ir a su comunidad o ellos nos dicen, nos invitan. Entonces hay mucha coordinación y sobre todo con las de enfermería de la universidad, hay mucha coordinación.